Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que no puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre son los signos de amistad Juntos para siempre ser amigos de verdad Nada ni nadie nuestros lazos romperá Amigos para siempre Te siento cerca si es que estás lejos de mí Solo teniéndote a mi lado soy feliz Y donde quiera que tú estés puedas oír Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podremos compartir Ay, solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre son los signos de amistad Juntos para siempre ser amigos de verdad Nada ni nadie nuestros lazos romperá Amigos para siempre Te siento cerca si es que estás lejos de mí Solo teniéndote a mi lado soy feliz Y donde quiera que tú estés puedas oír Amigos para siempre 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 ¡Gracias!